¿Cuándo fue que Johnny le ofreció el televisor robado mío al señor Saúl? Él se lo ofreció de junio a agosto por ahí, no me acuerdo muy bien. Pero no fue de junio a agosto porque Saúl dice que fue cuando ustedes casi llegaron aquí. ¿Cuándo fue que usted iba a vivir con Johnny? Bueno, cuando yo me retiré de su finca. ¿Cuándo fue eso? Yo me retiré el... recuerdo, no me acuerdo qué fecha fue, yo me retiré. ¿Pero usted antes había venido para acá para el rancho con él, antes de retirarse? Sí, estaba aquí en el rancho con él. ¿Antes de retirarse de mi finca? Sí. ¿A qué fecha más o menos? ¿Ahora sí a abril? Johnny se fue en abril de la casa. Los primeros días de abril. Dígame, ¿cuándo usted pasó con él ahí? ¿Cuándo usted siguió aquí con él en el rancho? Bueno, yo me retiré de su finca, ese era un día el padre, que la señora Xiomara me dio permiso. Ajá. Pero para que yo estuviera ahí el domingo, pero yo no regresé porque Johnny me dijo que no regresara, que dejara el trabajo. Ajá. ¿Cuándo fue que él ofreció ese televisor a Saúl? Porque ustedes estaban recién mudados para acá. ¿Cierto o falso? Cierto. Ah, es cierto. Entonces fíjese lo siguiente. En mayo, usted le dio ese televisor a Célida. En el mes de mayo, le dio el televisor a Célida. ¿Cierto o falso? Cierto. Ah, ¿y cuánto tiempo usted, cuánto tiempo tuvo Célida ese televisor? Nada más tuvo un día con la televisión. Pero dice Saúl que fueron más porque usted se fue para Caracas y le dejó el televisor a Célida. No, el día que yo fui para Caracas ya hace televisión y ha retirado Johnny de la casa. Ajá. Ahora, si usted en mayo, en mayo, sabía que Johnny me estaba robando, y antes de mayo, en abril, mientras que Johnny trabajaba en mi casa, ¿por qué si usted sabía que Johnny me estaba robando, usted no dijo nada? Ajá. Que Johnny me tenía amenazada. Siempre me tenía amenazada y siempre me ponía un cuchillo que me iba a matar, que no dijera nada. Ajá. Ok. Ahora, ¿cómo sacaba Johnny de la casa los objetos robados? Bueno, yo los sacaba entre Sandy y él. Sandy llegaba con la camioneta de tercero. Ajá. Esperaba, se ponían de acuerdo y Sandy se paraba en el garpón. Ajá. Y Johnny iba, pero le avisaba que ustedes no estaban ahí. Ajá. ¿Eso se lo dijo usted aquí al policía? Sí. Ajá. Y una cosa, ¿y con el 350? Dígame con el 350. Con el 350 también Johnny sacaba aparatos ahí, pero Johnny los sacaba con bolsas de basura para que creyeran que era basura. Ajá. Que había ahí, pero no eran aparatos que Johnny llevaba ahí. Ajá. Y Johnny se iba y quería cargar agua, pero no, él iba afuera para que Sandy. Ajá. Y ahí le dejaba esos aparatos a Sandy. Ajá. Ajá. Ahora, yo, la pregunta mía es, ¿por qué si usted sabía eso antes, en febrero, en enero, en febrero, usted lo sabía? Usted se perdió con Johnny una vez, y no vino más Johnny, y se perdió para siempre. ¿Y por qué en ese momento en que se perdió? Usted no nos dio nada. Bueno, porque yo tenía miedo de que la gente pensara, que usted pensara que yo era cómplice de él. Pero no era. No era porque usted estaba sabiendo que él estaba robando. ¿Se da cuenta? Ahora, aquí, aquí, en Barquisimeto, ¿a quién le vendió esos aparatos? No sé decirle a quién se los vendió. Yo no sé, no le puedo decir porque no sé a quién se los vendió. Ajá. ¿Y los dólares? ¿Qué hicieron con los dólares? Los dólares, Johnny dijo, para poder cambiar estos dólares, hay que tener una cuenta en el banco. Ajá. Y él me dice, bueno, la que tiene cuenta en el banco es mi mamá. Ahora yo no sé si la mamá lo cambió o no. Ajá. Ok, la mamá no sabe si la mamá lo cambió en el banco. ¿Usted nunca vio más los dólares? No, no vi más los dólares. Ah, y de allá para acá, de Caracas a Barquisimeto, ¿quién le trajo los equipos a Johnny? ¿Quién se los trajo? Las cosas robadas, claro. ¿Quién se los trajo? Bueno, Sally tenía un amigo, y el amigo tenía un camión. ¿Cómo se llama ese amigo? Ah, no sé cómo se llama el amigo de Sandy. ¿Y dónde vive? Ah, Sandy, Sandy. Sandy, Sandy. Ah, y el amigo de Sandy tenía un camión. Sí. ¿Dónde vive el amigo de Sandy, no sabe? No sé a dónde vive, a lo mejor vivirá por donde vive Sandy, pero no sé a dónde vive. Ah, no sabe cómo era, no lo puede describir. No, no sé, porque yo no lo vi a él, sino que... ¿Eso se lo dio usted al profesor, por lo que le decía aquí? No, eso no. ¿Eso no le preguntaron eso? Ok. ¿Y entonces, ese tenía un camión que lo traía para acá? Sí, lo traía para acá. ¿Cuántas veces, una vez o varias veces? Una sola vez. Ah, ¿y eso no sabe cuándo fue? No, no sé cuándo fue. ¿Ya sabía, todavía trabajaba Johnny en la casa? Todavía trabajaba, no, eso era cuando yo llegaba escondido de ahí. Ajá, ¿y ese camión fue a adaptar y a buscar los coros? Sí, pues sí fue un día, pero llegó hasta el galpón. Hasta el galpón nada más. Entonces, ellos lo sacaban hasta allá arriba y de ahí seguían. Sí, y ahí llevaban las cosas con una carretilla por el caminito ese que está por galpón, porque no pasaban por el tel vigilante, porque el vigilante lo podía ver, sino que lo sacaban por detrás de la calle. Ok. Y en Dactari, ¿quién sabía todo eso? ¿En Dactari? Sí. Bueno, yo sabía el profesor esas cosas también. ¿También la sabía el profesor? Sí, lo sabía. ¿Que estaban lo sacando por detrás de todo eso? Sí. ¿Y lo sabía Ramón? Ramón también lo sabía. ¿Que estaban sacando todos los equipos robados para allá? Sí, Ramón también lo sabía. ¿Por qué usted dice? ¿Cómo usted le conta que lo sabía? ¿Cómo sé yo que lo sabía? Ajá. Porque Ramón me decía, pues. ¿Qué le decía? Jhonny y Sandy vinieron por ahí a sacar cosas. ¿Te lo dijo Ramón? Sí, me lo decía Ramón. Ajá. ¿Y el profesor? A ver, profesor es un día que Jhonny vendió, entre Jhonny, ¿cómo es que se llama este mi techo de trabajo ahí, Jhonny? ¿Cómo se llama? Loquito ese que se pegaba con un saco. ¿Con un saco? Ah, Simón. Simón y Darío le sacaron unos aparatos, no sé si usted... ¿Darío? ¿Quién es Darío? Darío es el que trabaja por ahí. ¿Darío? Sí, Darío, el que trabaja, el que llegaba siempre trabajando ahí también. Claro. Llegaba con Simón. Ah, sí, sí, claro, claro, sí. ¿Qué hicieron? Bueno, este, está el cuartico este que usted tiene ahí, que tiene un poco de cosas de carro y eso. Exacto. Bueno, ese día sacaron un aparato ahí y fue entre Jhonny, Darío y Simón. ¿Entre Jhonny? Y Darío y Simón. Ajá. ¿Y qué aparato sacaron? Sacaron un aparato ahí de carro, era. ¿De carro? Sí. Después Jhonny fue a vender eso y... ¿Usted lo dijo ahí en la policía o no? No, yo no. Ajá. Jhonny fue a vender eso. Ajá. ¿A dónde lo fue vender? Por ahí por... por ahí por el abasto más adelante, yo sé cómo que se llama eso por ahí. Ajá, ¿Sabaneta? Ajá, por ahí. Después a Jhonny le dieron un cheque y ese cheque lo cambió el profesor ese día. ¿El profesor qué fue ese cheque? Jhonny se lo dio al profesor para que lo cambiara y lo cambió el profesor y eso lo... entre los reales lo compartieron entre todos. Ajá. ¿Y en el abasto él vendía cosas? Ah, no sé si vendía... ¿Le preguntaron ahí? Sí, yo le dije que él llegó ofreciéndole el reloj y... Ajá. Y esas cosas... ¿Arriba en el abasto? Sí, arriba en el abasto. Me dice, no sabe si el dueño del abasto le compró y yo dije que no sabía. Pero sí llegó ofreciéndolo, pero yo no sabía nada. Ajá. ¿Y qué más? Diga qué más. Ay, me preguntaron también que si usted y la señora Semara se portaron muy bien conmigo. Yo dije que sí. Ajá. Que sí se portaron muy bien conmigo. Y que por qué yo callo, si me está viendo que usted se portaron muy bien conmigo porque yo tenía callado después. Y ahí yo le digo, bueno, porque yo ni mí me tenía amenazada. Ahí le puse, me pusieron ahí. Ajá. ¿Qué opuso ahí? Ajá. Me preguntaron en qué marca era la televisión y yo dije un Panasonic. Ajá. Color negro. Ajá. Con una antena y los botoncitos eran marrones. Le dije yo. Me preguntaron, ¿y esa televisión la tenía usted en su casa? Porque el señor Robert se la emprestó. Ajá. Y yo le dije que sí. Ajá. Usted le había emprestado esa televisión y la teníamos ahí. Pero la televisión se dañó. Ajá. Cuando vino aquí, Johnny trajo la televisión para que el hermano, este, domingo, y él se lo arregló. Ajá. Después Johnny, después que se lo arregló, Johnny fue a la casa de la mamá y se lo regaló a la mamá. Ajá. ¿El televisor? Sí. Después Johnny llegó un día en la... ¿Eso lo dijo ahí? Sí, Johnny llegó un día en la casa. ¿Eso lo dijo el policía eso? Johnny llegó una noche en la casa con la televisión, que era en la casa aquí que yo compré. Y llegó con la televisión, la televisión sí estaba en la casa. Después en un día, el día siguiente yo salí, se la dejé a la vecina. Después en la noche llega Johnny a pelear conmigo. Y Johnny se llevó la televisión que me iba a vender, pero no sé a quién se la vendió. Sí sé que se la ofreció a Saúl, pero no sé a quién se la vendió. Pero Saúl dice que después que le ofrecieron a él la televisión, Saúl dice que él se le entregó a... que fue que se le entregaron a Celia. Y que Celia lo tuvo un mes y medio escondido ahí. Entonces usted se iba para Caracas. ¿Con lo que dice Saúl? A Saúl vino a declarar ayer. Claro, claro que dice. ¿Y entonces? Ay, después Johnny me agarró con eso ahí y sacó la televisión que le iba a vender, pero yo no sé a quién se la vendió, porque cuando Johnny salió, yo me quedé adentro de la casa. Y yo fuera salido para afuera. Yo veo por dónde se mete y todo, porque yo no salí ni para afuera. Ajá. Y ella dijo que le iba a vender, pero no sé a quién se la vendió. Ajá. ¿Usted sabe quién se la vendió, Leida? Diga la verdad. No, señor, si yo supiera, yo le dijera, yo no sé a quién se la vendió. Ese es el problema que hay. Yo no sé a quién Johnny le vendió esa televisión. Si yo fuera salido ese mismo momento... Pero, Leida, tantas cosas que se robaron y usted no sabe nada. Johnny se quedó con todas estas cosas, señor Robbins. Una pregunta, una cosa. ¿Y ese equipo que Simón sacó de allá de la casa, ese equipo que sacó, era grande, era pesado? Bueno, eran cosas así de carro, así, con una caja de carro, así, cosas de mecánica, así. Ajá. Y como pesaba, como que eran de hielo, lo sacaron entre los tres. Ajá. Lo sacaron con una carretilla por ahí, por el caminito ese de galpón. Ajá. Porque como es pesado, lo sacaron entre los tres. Ajá. Y eso lo iban a vender, no sé para dónde lo iban a vender. Ajá. Lo que pasa es que Johnny sí llegaba con real ahí, y él llegaba con real. Y yo le preguntaba que a dónde sacaba real, y él lo que me decía, que me callara la boca. Ajá. O sea, lo que me decía Johnny, que me callara la boca. Ok. Ok, dígame eso ahora, aquí en cámara. Bueno, Johnny sacó la televisión y se la dio a Ramón. Él fue mismo, fue para la casa de Ramón, para que Ramón le hiciera el favor de guardar esa televisión. Ajá. Un día viernes, Johnny fue y fue a buscar la televisión. Ajá. Y Johnny se trajo esa televisión para acá, para el que se meto, que ahí ahí se lo dio al hermano Yanny. Ajá. Porque la televisión venía toda dañada. Ajá. Vino el hermano Yanny y se lo arregló. Ajá. El problema es que Johnny fue y se llevó una noche la televisión para la casa. Ajá. Y a Johnny salió. ¿Para el rancho? Para el rancho de la casa que yo compré aquí. Ajá. Johnny salió. Después yo también iba a salir. Yo vine y le teleguía a la vecina para que me lo tuviera ahí. Ajá. En la noche llegó Johnny rascado y Johnny me sacó la televisión. Me agarró a cuñazo, sí me agarró. Me agarró y me vació ahí que yo no podía ni pararme. Vino Johnny y me dio esta mierda, me la llevó porque esta mierda es mía, dice Johnny. Y yo, el deber mío, si Johnny me fuera parado afuera, para ver para dónde coge él. Yo sé a quién se lo vendió, pero sinceramente yo no sé a quién Johnny le vendió la televisión. Pero usted dice que él la sacó de mi casa y se le llevó para donde Ramón, el que trabaja ahí, Ramón de Oriente. Ok, para donde Ramón. Y Ramón se lo tuvo ahí guardado, en su casa. Después, el día siguiente era que Johnny, un día viernes Johnny fue a buscar la televisión. Y no sé si era que se fue para que Sandy o era que se vino para acá para ver que se meto. Pero quien sacó toda esa cosa fue Johnny, entre Johnny y Sandy. Con Sandy. Con Sandy. Y también estaba metido al profesor porque el profesor sabía que Johnny sacaba cosas de ahí para venderlas. Y Ramón también sabía que Johnny le guardaba cosas ahí en su casa. ¿Y cuánto tiempo tuvo el televisión en casa de Ramón? Nada más tuvo dos días, nada más. Eso fue como un día jueves. ¿No se acuerda en qué fecha fue eso? ¿En qué mes pudo haber sido? No me acuerdo. Es que en fecha ni que mes, sinceramente no me acuerdo. ¿Todavía él trabajaba en la casa? Sí, todavía él trabajaba ahí. O sea, que fue el golpe de que pudo haber sido en enero, febrero, en marzo. ¿Enero, febrero o marzo? ¿Fue este año? Fue este año. Ah, ok. Enero, febrero o marzo. Ok. ¿Y cómo lo bajó hacia allá? ¿Él mismo lo bajó allá? ¿Él mismo lo bajó hasta la casa de Ramón? Sí. Y él mismo fue y lo agarró en una bolsa negra esa de basura y se lo llevó en casa de Ramón. Y Ramón se lo tuvo ahí. ¿En una bolsa negra de basura? En una bolsa negra de basura. Ah, ok. O sea, más o menos dos días. Dos días. ¿Y de ahí para dónde agarró? De ahí él se fue para que Sandy. Él dijo que iba para que Sandy. Yo le preguntaba Johnny para dónde va para que Sandy. O de dónde salía Johnny para dónde va. Yo le preguntaba a ver a para qué. Lo único que me nombró era Sandy. Ah, pero ¿y cómo sabe usted que se lo llevó a Ramón? ¿Cómo sé yo que se lo llevó a Ramón? Porque él me lo dijo a mí, Johnny. Me dice, yo agarré una televisión y le tengo que hacer a Ramón. Me lo dice Johnny. Ok. Exacto. Este, ¿qué otra cosa me puede decir? ¿Qué otra cosa me puede decir que se acuerde? Bueno, y Johnny no sacó esas cosas solas. Es verdad que no las sacó solas. Ajá. Pero Johnny también aprovechaba cuando usted lo mandaba a Cargagua. Ajá. Aprovechaba y sacaba las cosas. Pero no las sacó solo. ¿Quién lo ayudaba? Sandy, el hermano. Sandy, Sandy, Sandy. Sandy. Pero el profesor sabía que Johnny estaba sacando esas cosas. Él sabía. Así como lo sabía yo, lo sabía él también. Ok. Perfecto. ¿Y lo sabía Ramón también? También. De todos estos sabíamos eso. Todos estos sabíamos eso. Ajá. Pero yo pues está haciéndole caso a Johnny que me decía que me callaba la boca. Yo no le, no sé, no le dije nada a usted porque está haciéndole caso a Johnny nada más. Ajá. Ok. No. Este... Este señor... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué fue lo que le dijo? Dígame ahí. Este Ramón me dijo que Johnny, ese me lo dijo era Ramón, que Johnny ha ofrecido una agavera en casa de... Del abasto más abajo, me sirve de ver Johnny. Ah, ok. Natalicio. Ok, ahí. Natalicio. Casa de Natalicio. Ahí que presionó Johnny la agavera esa. Pero el señor es que no se la quiso comprar. Según Ramón era que me dijo eso. Pero era Natalicio. Ok. Un negrito él, no sé... Dejen los flacos, señor. Natalicio. Hay que citarlo. Porque yo no voy a pagar algo que... Ahora, usted puso... Usted anoche, o sea, nosotros anoche, estamos aquí en Paquicinenco. Hoy es día viernes. Nosotros llegamos el día miércoles. El miércoles en la noche, usted le dijo a Célida y a William que dijera que el televisor usted se lo entregó en agosto. Pero, Augusto, yo no le dije nada a ella. Esa verdad que es mentira. ¿Y cómo ellos dos dijeron que era en agosto? Ah, bueno, no sé. Pero yo no le dije nada a ella, ni en qué fecha fue, ni... No sé, yo no le dije nada a ella. Dígame. Háblen, pues. No le dicen. La verdad, señor Robert. Esa televisión se la trajo Johnny. Y yo la tenía en la casa, si es verdad, señor Robert. Yo la tenía en la casa. Pero lo que pasa es que yo le duró una semana desaparecido. ¿Joy? Sí, yo no hallaba que darle a la niña. Ella me pedía comida, yo no hallaba que darle. Ok. ¿Y entonces qué hizo usted? Yo le dije a la televisión, señor Robert. Y yo se la vendí a la vecina, señor Robert. ¿A Célida? No, a la otra vecina. Ajá. ¿Cómo se llama? Ella es hermana de Saúl. Hermana de Saúl, ok. Ok. Después yo fui a hablar. ¿Y eso está allá? ¿Está allá ahorita? Mira, yo voy a hablar con ella. Y le dije, mira, yo te he vendido televisión a ti. Y esa televisión se la trajo Johnny robada. Ajá. Ella me dijo, no, pero esa televisión ya no está aquí. Yo se la voy a llevar a mi mamá. ¿Entiendes? ¿Usted qué era? Vamos allá, señor Robert. Ajá. Y ella le busca esa televisión, pues. Ok. Pero yo lo hice, era por mi hija, que ella me estaba pidiendo comida. Yo no había que hacer. Ajá. Que dale, porque Johnny me mintió. Johnny me dio una mentira. Me dio, deja tu trabajo, que yo me pongo a trabajar. Yo te ayudo a pagar la casa. Esa era mentira, señor Robert. Johnny me engañó, me mintió. Esa niña me dejó a él en la casa. Pero yo no había que darle a esa niña, ella pidiéndome comida, yo no había que darle. Y dice yo, yo no puedo desesperar, que yo le vendí esa televisión a la vecina. Sí, de verdad, yo se la vendí. Entonces, la televisión se la trajo, pues, John, ¿me entiendes? Pues, él. Ok. Y el televisor está cerquita de donde usted vive ahorita. La mamá de esa vecina vive cerquita de donde usted vive. Sí, ella vive cerca. Ajá. ¿Y usted habló con ella en estos días? Sí, yo le dije, ella tenía miedo de ir presa. Yo le dije, yo le dije, yo, yo, yo qué sé, ¿vale? Porque yo te vendí esa televisión robada que te la trajo, Johnny. Tú me la compraste. Y ella me dijo, bueno, esa televisión se la di yo a mi mamá. Además, si me revisan, no la van a conseguir, pues, se la di a mi mamá. ¿Entiendes? Ok. Pero es verdad, señor Robert. ¿Y las otras cosas? Las otras cosas, sí, es verdad. Lo único que yo le tenía era esa televisión, más nada, señor Robert. Todas esas cosas se quedó con Johnny. Bueno, espérate un momento. Ok, Leida. ¿El resto de las cosas dónde está? Bueno, todas esas cosas, el resto de las cosas se quedó Johnny con esas cosas. Ah, ¿y se lo dio a quién se lo dio? Al hermano Yannick, lo que es el Nintendo y el reproductor de la... Al hermano Yannick, que es policía de aquí de Valquisimeto. Sí, él le entregó esas cosas a Yannick. ¿A Yannick? A Yannick, Yannick. ¿Yannick? Sí. Ok. La demás cosas, sí, es verdad que la vendió Johnny allá con Sandy. Las otras cosas, sí, es verdad que la vendió Johnny con Sandy allá. Ajá. Pero lo único que yo tenía en la casa, señor Robert, era la televisión y eso porque Johnny la llevó para allá, usted, Johnny la llevó para allá. Ajá. Y yo la vendí por la desesperada, por Yuleidy, señor Robert, porque esa niña se me enfermó. Bueno, y usted, ¿por qué no se fue para mi casa con Yuleidy? Usted sabe que a Yuleidy nosotros la tratamos muy bien, le dimos comida, la engordamos, la sacamos del cuarto donde usted la trancaba y la traíamos para la casa para que estuviera como una parte de la familia. Usted sabía que usted podía tener Yuleidy para mi casa. Nosotros no la dejábamos pasar hambre. Señor Robert, yo no tenía ni medio, ni nada para ir para Caracas. Compré una tarjeta que sea para llamarlo y decirle esas cosas, señor Robert. Hasta que el criterio lo he prestado y fui a decirle eso. Yo decía, Johnny se me está escondiendo, yo voy a decirle todo al señor Robert, ¿me entienden? ¿Y Johnny por qué se escondía? No sé, porque Johnny duró como dos semanas desaparecido. Johnny no se me escondía. Yo llegué varias veces a que mamá, señor Johnny, Johnny, que otros estamos, él está metido en un problema allí en Caracas, le debemos los reales al señor Robert, yo le debo los reales de la casa y de las llamadas. Y Johnny se me escondía, que me decía Johnny, tú no eres capaz de ir a abrir la boca y a que el señor Robert. Tú no eres capaz de eso. Eso es lo único que Johnny me decía. Eso es lo único que yo di a mí me decía. Bueno, ahora vamos a ir a buscar a esa mujer, vamos a buscarla, vamos a buscarla en el televisor, vamos a ver. Y la mamá vive cerca de ahí, ¿no? Ah, no sé dónde vive la mamá. Ah, bueno, vamos a buscarla. Es verdad que yo no sé. Bueno, vamos a buscarla a la señora. Bueno, vamos a buscarla, vamos a buscarla. Que no sé. Bueno. Gracias por ver el video.